En esta ocasión en HCH Noticias le presentamos la difícil situación que están pasando los médicos de la Clínica del Diabético, ubicada en el barrio El Carmen de la ciudad de Siguatepeque. Ellos subsisten sólo de ayuda humanitaria y de ONGs que les ayudan con medicamento cuando hay oportunidad de hacerlo. El llamado lo hacen al Ministerio de Salud o al gobierno que por favor les ayuden. La Clínica del Diabético atiende a más de 100 personas. El costo de la consulta es de 100 lempiras, incluyendo el medicamento. Pero en esta ocasión la emergencia es que no cuentan con el medicamento necesario para atender a más de 100 pacientes. A continuación la entrevista con el Dr. Tino Moncada. Es cierto que la clínica se llama DICIC, atención especial al diabético, pero también se da atención general. Entonces hay que tratar de mantener medicamentos para todo tipo de población, ya sean niños, adultos o enfermedades crónicas. Lo difícil es, como lo dice usted, la obtención de medicamentos, ya que se cobra una suma módica, ¿verdad? 100 lempiras a la consulta, que muchas veces son los medicamentos, pues se dan más de 500 o 600 lempiras en lo que es por paciente. Entonces hay que moverse, hay que moverse por la obtención de medicamentos, ya sea en instituciones, puede ayudarse a PUDO, aldea global en ocasiones. Y con la secretaría pues estamos en esa vuelta, ¿verdad? Sí, nos vamos a mover del local, debido a que el local era un donativo que anteriormente nos daba Club de Leones, pero ellos usarán instituciones para otras necesidades. Entonces vamos a tener que movernos del local, también ya es un costo extra, ¿verdad? Un costo adicional, que hay que tratar de sacarlo de lo que es la consulta. Y, no, invitar a la población, como le digo, no solo es atención al diabético, si es la especialización en atención al diabético, pero sea consulta general, también, ¿verdad? Con este informe sobre las necesidades de medicamentos en la clínica del diabético en el barrio El Carmen de Ciguatepeque, y esperando la pronta respuesta por parte del Ministerio de Salud, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, con el apoyo en cámara de John Sorto, les informó Ricardo Kass. Gracias, Ricardo Kass. Y antes de irnos a la siguiente nota.